Hola, ¿qué tal mi gente? Le habla el Viola de mi grupo Candelazo. Esto es para mostrarles mi nuevo sencillo. La verdad me inspiré mucho en el amor, en el desamor y la verdad tiene muy bonitas letras. Esta canción la hice con mucho cariño para todos ustedes. La canción se llama No, No, No. Así que disfrútenla. La canción dice... No, 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 No ¡No!